Recordarles, el 23 al 27 de agosto tenemos una semana de sensibilización en la parte de cáncer de cuello uterino. Todas las mujeres tienen el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Está en ti que puedas prevenir y bueno, pues esto es una prueba de detección, una prueba de tamizaje que se hace y que en realidad vamos a… si alguien se detecta que tiene alguna situación, pues vamos a continuar dando el tratamiento, dándole seguimiento a este tipo de cosas, pero son jornadas que se hacen en medidas de prevención, a pesar de que está la pandemia, no todo es COVID, tenemos otras enfermedades que hay que estar cuidando y bueno, pues esta es la parte que como gobierno, como Estado nos toca a estas autoridades de salud.